Mi nombre es Claudia Cédula y soy Jefe de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Zoología General. A continuación vamos a desarrollar los contenidos del trabajo práctico número 5, que involucra a los fila, molusca, brachiópoda y ectopropa. Los miembros de estos fila pertenecen a un gran clado denominado lofotrocosoa, que se caracterizan todos ellos por presentar la arbatrocófora y presencia de lofosforo. Si bien estas dos características de manera conjunta se presentan en pocos fila. El filo molusca se caracteriza porque presenta un nivel de órganos y sistemas, presenta simetría bilateral, son triplogásticos, protostomados, y con una cavidad secundaria reducida a la cavidad pericárdica, es decir, a la que está rodeando el corazón, a la cavidad gonadal, que está rodeando las gónadas, y una cavidad celómica propiamente dicha. Todos los moluscos presentan un sistema de órganos bien desarrollado. El cuerpo es blando y en él se puede reconocer tres regiones, la cabeza, el pie y la masa visceral. El pie muscular puede ser ancho, puede adquirir la forma de hacha, como se puede observar en los bivalvos, o en calamares, pulpos, sepias, este pie se modifica formando un sifón como se ve aquí. El manto es un tejido derivado del ectodermo, que es el responsable de segregar la conchilla de carbonato de calcio. El número de balbas puede variar de uno o dos a ocho placas. En algunos moluscos la conchilla es interna, como podemos observar en los calamares, y en otros está ausente, como podemos ver en las babosas, nudibranquios y pulpos. Un repliegue del manto delimita una cavidad denominada cavidad del manto o cavidad paleal. En esta cavidad se ubican las branquias y además desemboca el sistema digestivo, es decir, todos los desechos del sistema digestivo desembocan a través del ano y son volcados en esta cavidad paleal, son liberados también las gametas y además todos los productos de excreción que son liberados a través de un nefridioporo. El sistema digestivo es completo, con una rádula que es típico y característico del filo molusca, si bien no está presente en todas las clases. Esa rádula está ubicada en la cavidad bucal, se asienta en una estructura denominada odontóforo y le permite al molusco raspar y roe. En esta imagen podemos observar una vista en el microscopio electrónico de barrido donde se observan las características, la morfología de esta rádula, que tiene en muchos casos valor taxonómico, donde uno observa que es una fila de dientes, por lo tanto es como una cinta que se desliza sobre esta estructura odontóforo y como recién decía, le permite raspar. El sistema respiratorio está formado por branquias ubicadas en la cavidad parial. Hay algunos grupos que han colonizado el ambiente terrestre y por lo tanto el manto está vascularizado con una fina red de capilares y es a ese nivel donde ocurre el intercambio de gases. Muy estrechamente asociado con el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, encontramos que es un sistema abierto con un corazón dorsal, pulsátil, tricameral. Entonces este corazón recibe hemolinfa que se ha oxigenado en las branquias y que a través de sus contracciones impulsa la hemolinfa al resto del cuerpo que cae y baña, cae en el celoma, baña los tejidos, los órganos, llevando oxígeno y nutrientes. La misma actividad del corazón de contracción y relajación genera también como un vacío y de esa manera la hemolinfa es nuevamente vehiculizada hacia las branquias para volver a realizar el circuito. Este tipo de sistema abierto es característico de los molucos y la excepción son los cefalópodos que presentan un sistema circulatorio cerrado en el cual la hemolinfa hace un circuito cerrado, es decir, hace todo el circuito dentro de vasos. El sistema nervioso está constituido por tres ganglios que acompañan el plan estructural del molusco. Hay un ganglio cefálico, otro ganglio pedal y un ganglio visceral que están conectados entre sí por cordones nerviosos. Hay órganos sensoriales, ya sean táctiles, visuales, estáticos y quimio-receptores. El sistema excretor está formado por metanifridios que es un órgano que se ha derivado del mesodermo y es un embudo que abre, está aquí presente, está abierto al celoma y entonces filtra los desechos nitrogenados y otros desechos que son vehiculizados a la cavidad paleal y vuelcan a través de un nefridiopor. En cuanto a la reproducción, son de sexo separados, con desarrollo de una larva trocófora, que la vemos aquí, si uno observa su morfología, son dos conos unidos por su base, rodeados por un cinturón ciliado y con un penacho ciliar apical. Muchas veces esta larva trocófora, en un estado más avanzado, se transforma en una larva béliger que presenta una conchilla rudimentaria, un pie y manto. En estas imágenes podemos ver posturas de caracoles terrestres. En general, el hábitat mayoritariamente son marinos, aunque han colonizado aguas continentales y obviamente el ambiente terrestre. El film molusca es un film extremadamente diverso, se calcula que hay más de 90.000 especies que están agrupadas en las siguientes clases. Clases soleno-gastro, que son vermiformes, sin concha, ni cabeza y órganos escritores, generalmente sin rádula, manto con escamas y espículas. La clase caudofobiata, también vermiformes, generalmente presentan rádula. El manto, con cutícula quitinosa y escamas calcáreas. La clase poliplacófora, se caracteriza porque son alargados, con ocho placas, son los que llevan el máximo número de placas dentro de las moluscas. Un pie ancho y plano, que a los costados se ubica en el surcopaleal, donde se ubican numerosas branquias, presentan rádula. La clase monoplacófora, que se caracteriza por presentar una concha pateliforme, es decir, con forma de gorro frigio, de una sola pieza. El pie es ancho y plano, y como ejemplo tenemos a neopilina. La clase gastrópoda, caracterizada por presentar una sola valva, que puede ser espiralada, cónica, planiforme, pateliforme, etc. Son asimétricos como resultado de la torsión, y presentan una rádula. La clase bivalvia, caracterizada, como su nombre lo indica, por dos valvas del mismo tamaño, de posición izquierda y derecha, presentan una cabeza reducida, el pie en forma de hacha, numerosas branquias en forma laminar, y muchas veces el manto se prolonga formando sifones, un sifón inhalante y un sifón exhalante. Luego tenemos la clase escafópoda, caracterizada por tener una concha cónica abierta en ambos extremos, con un pie en forma de hacha. También se lo llama colmillos varinos. Por último, la clase cefalópoda, que dentro de los moluscos es el grupo más evolucionado. El pie se ha modificado en la región de la cabeza, formando un sifón que tiene un papel importante para la propulsión. El borde anterior de la cabeza está modificado, formando una corona de brazos y tentáculos. El sistema circulatorio es cerrado. Son la excepción dentro de los moluscos. Y la conchilla puede estar presente o ausente. Bueno, hasta aquí los rasgos característicos del filum molusca. A continuación, vamos a dar características del filum brachiópoda. En ellos vamos a encontrar que hay una simetría bilateral, que el cuerpo, podemos reconocer tres regiones, una región brachial que soporta el lofósforo, que es esta estructura que está ubicada aquí, una región troncal donde está ubicada la masa visceral y el manto, y una región peduncular que puede o no existir. Un atributo característico del filum brachiópoda, entonces, es la presencia del lofósforo, que es una corona de tentáculos ciliados que cumple un papel muy importante en la captura de alimento y en la respiración. Presentan dos valvas, se ve aquí a la derecha dos valvas de brachiópodo, se ve esta desigualdad, la valva ventral es la de mayor tamaño y es perforada, porque en esta perforación sale un pedúnculo, y la barba dorsal es la más pequeña, e internamente presenta una estructura denominada braquídeo, que es una estructura que le permite sostener el lofósforo. Obviamente, las valvas también son de composición de carbonato de calcio. El sistema digestivo puede ser completo o incompleto, el sistema excretor formado por metanofríidos. Generalmente son dioicos, con un desarrollo indirecto, y la larva similar a la larva trocofre. Todos son marinos. Acá, en este esquema, se observa el hábito de vida del brachiópodo. Vive apoyado sobre la valva dorsal. Aquí tenemos el braquídeo, que es la sustento y soporte al lofósforo. Y esta es la valva ventral, que está perforada y permite la salida de un pedúnculo. Muchas veces este pedúnculo puede faltar. Vamos a encontrar, además, músculos aductores, que permiten, entonces, cerrar las valvas. Y, bueno, podemos también observar el nefridio y las estructuras asociadas con el sistema digestivo. Por último, vamos a dar las características del filum ectoprocta, denominado también briozoos o animales musgos. Tienen simetría bilateral y una marcada tendencia a la miniaturización. Son coloniales. Los individuos se denominan zooides y se ubican en celdas denominadas zooesios, cuya composición puede ser gelatinosa, quitinosa o calcárea. Algunas colonias presentan polimorfismo. Es decir, vamos a poder conocer avicularios y vibracularios que cumplen funciones en la limpieza y defensa de la colonia. El lofósforo, también presente al igual que en los braquiópodos, es utilizado para la alimentación y la respiración. El sistema nervioso presenta un solo ganglio ubicado entre el lofósforo y el ano. Y este, es decir, el ano, está ubicado por fuera del lofósforo. De allí es donde, digamos, deviene el nombre de ectoprocto. Procto, o sea, ecto por fuera, procto, ano. Ano por fuera del lofósforo. Generalmente son monóicos con reproducción sexual. Algunas especies pueden presentar reproducción asexual por yemas internas o estato blanco. Aquí podemos observar los polimorfismos que recién mencionábamos. Acá vemos un vibraculario que se encarga de la defensa. Y avicularios que están comprometidos en la limpieza y defensa. En cuanto a este esquema, podemos observar el zooide que vive en este zooesio, en esta celdilla. Tiene la, digamos, habilidad de poder entrar y salir de esta celdilla. Y todo eso está facilitado por la presencia de músculos que abren y cierran el opérculo. Y además músculos protractores y retractores del colipidio. Aquí podemos observar el lofósforo, donde se observa bien esta corona de tentáculos ciliados. Y aquí se observa una ovicelda, que es un pólipo modificado que alberga un embrión. Habíamos comentado que son monóicos. Va a haber algunos que son, al tener testículos, van a producir espermatozoides. En otros van a generar, en este lovario van a producir ovocitos. Y es común que los embriones se desarrollen en el celoma o en estas ovicelas. Aquí es para mostrar un poco la diversidad y el, digamos, poder apreciar el lofósforo en toda su dimensión. Acá podemos observar una colonia de electrapilosa. Y aquí, en esta imagen, en el microscopio electrónico de barrido, la textura y las características de las celdillas. Y por último, esta otra colonia de briozoos, que está adherida a Posidonia oceánica, que es una fanerógama acuática que habita en el Mediterráneo. También denominado Neptune grass, donde se puede observar un poco la morfología y cómo se observan estas colonias. Bueno, hasta aquí entonces los contenidos del trabajo práctico número 5, que van a permitir poder realizar el trabajo práctico.